Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Olmos. Julia. Por favor. Gracias. Gracias. Ahí viene ahora. Vamos a invitar a Cora Colerene. Gracias. Gracias. Recibe el certificado también, diploma, por haber participado en esta muestra, a través de la Secretaría de Servicios y la Dirección de Cultura. Invitamos a Serrano Cecilia. Recibe allí el paro del director, la profesora, y la foto que va a recordar en este momento. Invitamos a Ávila Dora. Ávila, ¿quién es? Yo, muchachos, Ávila. Recibe su diploma y la foto. Muchas gracias. Vamos a invitar a Dilucis Dominga. ¡Gracias! Gracias. Ah, tenemos otra, otra, otra pechina igual. de Lucis Lidia ¿no qué está? son armadas pues él es su madre hija, no sabía que es de las dos es la más joven las dos son iguales vamos con fuerte aplauso para ella Lidia 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 ¡P celebra la chafeEN! Recibe su diploma por haber participado en la Uni достórica objeto cotidiano invicamos a Mabel Hernández ¿Vino? Sí, bien Bienvenida, mirad ¿No hay que enseñarles como para saludarme? Ahí está Muy bien, un fuerte aplauso para ella Cristina Hidalgo Ahí viene Cristina Compuesta Cristina Chica, a ver Sí, chica Ahí está Bien, ahí Muy bien Gracias Agradecemos la presencia de todos Invitamos en esta oportunidad A Eugenia Dubois ¡Bravo a Eugenia! También ha recibido Sus sacrificados Muy trauma De esta muestra práctica Objetos cotidianos La foto que va a recordar en este momento Muchísimas gracias Felicitaciones Y felicitaciones Bueno, el primero de la presencia de YouTube Sabidra Glita Cuanta alegría ¿Dónde quiere imaginar lo que había sido usted en el taller? No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no, no No, no ¡Felicidades! 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 ¡Elicidades! ¡Mirá vos! ¿Yo que os digo que puedo llorar? Muy bien, la de patrón La de pasión No, no, no. Gracias, gracias. Fuerte el aplauso para ella. Recibe su diploma de la Constitución de las Naciones Argentinas, Secretaría de Servicios, Dirección de Cultura y Educación. Muchísimas gracias. Bueno, es Isaac Elsa, ¿dónde está? Son bravas, son hermosas. No hablan, dibujan. Muy bien. Bueno, vamos a invitarlos. La verdad que todas las palabras que dije al comienzo de la muestra y todo, fueron escasas, ¿no? La emoción de recibir un certificado de participación es muy gratificante, el cual nos hace redoblar la cuesta y seguir trabajando más para el año que viene. Ya hablamos con los chicos de danza y de canto. Vamos a hacer el año que viene una programación de tango en el auditorio. Así van a estar todos invitados. Y los que vivan en la zona de Villa del Mayo, que quieran llegarse, mañana estamos en la plaza que está en Pelas Perúna y Artiga. Llevamos la fera y el Festival de la Familia. Y el domingo, el Día de la Madre, también trabajamos. Vamos a estar en la plaza de Logués, en el barrio de la Cabaña, en la plaza de Itatí, frente a la iglesia, donde todo el día con la feria, el festival. Y van a estar cerrando a la tarde los pasteles verdes, porque van a regalar el show para la mamá y la familia de ese día. Y bueno, y el próximo domingo 25... ¿Qué lista? 130 años. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar la foto al final. Gracias. Muy bien. ¿Qué pasó, Julieta? Estaba ahí como que quería bailar. Dicen, yo, los pasteles verdes que son, no es que estudiar. Es para bailar la cara. ¿Por ahí? Vamos a la foto al final. Los invitamos a todos. Con la profesora, con el director de Cultura. Invitamos a... Invitamos a Julieta, también. Sí, a mí. ¿A Mario? Me voy a poner por acá. Marito, ¿dónde está Marito? Había que ir para los frutos. Aquí sí. ¿Qué pasó? Yo acá conmigo. Dale, es unetrón. Ahí está la foto, a alguien. ¿Cómo está Har będzie? Los fro- ¡Ay, chicos! El precio de los fós metos. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé. Chao. Bueno, yo le voy a gastar toda la forma de Facebook. Gracias por ver el video.